¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play Tactics OGA! Por Dios, la música del juego está altísima. En el último episodio entramos al castillo de Koritanae. En una batalla un poco rara, sigo sin entender por qué el ejército rival se dividió y esperaba que fuera a hacer lo mismo, no lo hice. ¡Hicemos una sneak peek a lo que hay aquí! ¡Da un poco de miedo! Y luego me daba un poco de miedo, lo que hay aquí, y mi primera reacción es, voy a llevar a Maldunuel y le voy a David y le voy a hacer un... ¡Ey, pilla esto! Al boss, porque es nivel 21. Y tienen 2 Terror Knights, lo cual también da bastante miedo. Dos Dragoons, con los que encore aquí tampoco iba a pintar nada, y cuatro Woman... Muchísimo viento! Con lo que el hielo es bien recibido Luego hay fuego Pero es que fuego pierde contra trueno Agua pierde contra trueno Y trueno pierde contra tierra Y tierra pierde contra prácticamente todo el mapa Con lo que No me van a dejar jugar Rectángulo elemental Vale, bueno, vale, estás de suerte El mapa es de hielo, te vienes y estás hasta justificadísimo Sel, te vienes también El limón Zara Zener Markiliox Vamos a llevar a L de healer No voy a llevar a Folkurt porque no tengo realmente espacio para él Mmm Que llevar, que llevar, que llevar Supongo que ya que tienen tanto viento Viento con viento ir a la neutral también Puedo llevar a Capitán Capitán es muy confiable En el sentido de que Puede romper armaduras Con lo que Lleguemos a Capitán y a Navilín Para los estados alterados Suena bien lo que llevo A mi... Zara ¿Por qué no llevas el arco forjado? No voy a llevar el arco forjado No voy a llevar el arco forjado ¡No voy a llevar el arco forjado! No voy a llevar el arco forjado He estado en flanjado a Parálisis Sí Esta es la de staring La de Arco puede infligir aturdimiento Este alco puede infligir aturdimiento Con lo que Ya que no vas a hacer daño Porque no vas a hacerlo No contra tantísimas armaduras Toma eso Gran salón de Karitanae Dinam, el héroe de Goliath ¿Eres tú quien mató a Gildona? Pensaba que hoy es el duque Pero sé que es puro teatro Otra estrategia de las tuyas Como lo de Balmamusa Que los rumores no os confundan No profeso lealtad a Runway Ese foso Es molesto Porque si te caes de un salto Luego no subes Los hombres como él y vos Manipuláis al pueblo en beneficio propio No soy como vos ¿Luchas por altruismo entonces? No esperarás que te creas Sabiendo cuánta muerte has sembrado Tus manos están tan manchadas de sangre Como las nuestras Y pronto lo estarán de la vuestra ¡Oh! ¡Oh! ¡El Sigvarn! Tus manos están manchadas de sangre Y pronto también lo estarán de la tuya Vale, poca broma Ese tipo da un poco de miedo Siendo nivel 21 La ventaja de nivel Va a pesar en los stats Tienen dos healers además Para supervivencia Esto va a ser una pelada muy bronca Esta va a ser una pelada muy bronca Tienen ventaja de altura Con lo que no quiero acercarme demasiado Porque si no los arqueros Simplemente no se van a acercar Y me van a empezar a Hacer piu piu No quiero exponerme a todo eso A todo lo que tienen ahí arriba Solo que dejaremos que avance en ellos un poco Claro, esos pueden volar Condenados Esos pueden volar Por eso se tienen al foso Vale, voy a ver rápidamente ¿Qué tiene el bó? Dios mío Esto va a ser muy, muy bronco Aquí va a haber mucha violencia ¿Qué tienes? Finisher Tier 2 Hoja de Amazena Comparado 2 ¿Vale? El problema son los Es que tiene a stats altísimos Este tipo El problema es que tiene a stats Por las nubes ¿Vale? 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 Y ahí vienen los Terror Knights ¿Le puedes dar, Zara? ¿Llegas? No llega No importa Mantenga en la posición No se acerquéis más de la cuenta Mantened la posición ¡Habogen! ¡Habogen! ¡Pues yo! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¿Llevan todo el set de Valdur o qué demonios? ¿Llevan todo el set de Valdur? ¿Llevan todo el set de Valdur? ¿Que se enamore de ti, Carmen? ¡Scooper! No, no lo conseguiste Vale, menos mal que he traído al capitán para romper armaduras también ¡No! 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 ¡Uuuu! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió mucho! ¡Ale, Sara! No te da daño Paralízalo Paralízate Ni lo paralizaste siquiera Por Dios Santa madre Estáis muy fuertes Señores Vienen demasiado fuertes me parece Cuánto daño Cuánto daño Saca la balanza Pégalos los dos Es más Tomaos las plumas este turno Debería haberlo hecho antes Vale Empezar a tomar las plumas de Arion Porque Y debuffar y tirar de todo Porque Oh Dios mío el daño Me están desintegrando Capitán siento que es el único Que puede hacerle daño de verdad Sí capitán Es el único que puede hacer daño de verdad Rompe la armadura No rompiste la armadura Creo que no apunté bien No Le di dos hits a Markiliox Y un al pavo Tonto ese Oh Qué mal Es que no les hago daño Yo 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 Tiago A ver Ven Eso está mucho mejor Yoink Es una carta de ataque Quiero que Sel Pilla la carta de ataque Pilla la carta de ataque Dios sea que nos va a hacer falta Que tengas buen ataque Manda a alguien a dormir No tienes No les vas a dar a nadie Algo es algo Limón Aquí abajo Me encanta Martillo de tirano Perfecto Uno menos Manuel Manuel Carmen No eres inmune a que te enamoren Manuel Vamos a conseguirte novia No 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 Vamos a conseguir Sara Oh Dios mío El daño es patético El daño es patético Giga Puto Patético eso Al menos no ha paralizado Parálisis 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 Ya van dos veces Que Manuel se salva Martillo de tirano Oh 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 Ay dios santo El daño que me están haciendo Heal de aria Ay el daño que me están haciendo Por tener dos niveles de desventaja Ah Ya van a quitar la parálisis Puntería letal Capitán Aguanta capitán Aguanta capitán Puntería letal Van a por Manuel Oh Dios Ay Dios Ay Dios Cuanto daño Esto Aquí está habiendo Demasiada escabechina Eh Aquí está habiendo Mucha escabechina Aquí está habiendo Mucha violencia Vale Vale Pues silenciar a la Healer Bien Capitán No Adiós Adiós Tu percepción se ve en la punta de mi RUINE Adiós Estamos muriendo Estamos muriendo Muy feo Estamos perdiendo esta batalla Esta batalla no la estamos ganando Da igual por donde lo quieras ver Estamos perdiendo Rojas Deja ¡No! ¡A la limón! ¡Dale! ¡Manuel, cúrate! ¡No! ¡No puedes curarte, es verdad! ¡Vale! ¡Manuel! ¡Encárgate de este tipo! ¡Presión invernal! Si esto ha sido así, vamos a perder la pelea y si no, aunque no perdamos la pelea, alguien podría morir de forma permanente. ¡Sara! ¿Por qué haces solo uno de daño? ¡Panalízate! ¡No cubres, paralízate! ¡No! ¡No te pierdas! 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 Usted, dejé de hacer cosas El daño se está esmadrando Au, no, terror Estamos muriendo muy feo Aguantón, no Estamos muriendo muy, muy, muy feo en esta pelea, ¿eh? Y ahora, por supuesto, mi daño empieza a tanquear ¡Ay, Dios! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza me están dando! Vamos a volver a intentar la pelea desde el comienzo Ok, sí Vamos a empezar la pelea desde cero Me estaban dando una paliza Pero una paliza brutal Me estaban dando una paliza ¡Uff! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Vale, a ver El problema es que Manuel ni siquiera pudo tirar el debuff al boss ¿Qué es lo que quería? Con lo que ni... Eso salió mal Sara ya hemos visto que no podía hacer nada ahí ¿Necesitamos... Aparte de debuffos Diego Necesitamos más martillo Necesitamos más martillo Lo siento, ¿eh? Orlando llevaba martillo Orlando llevaba martillo Necesitamos más armas contundentes Creo que... ¿Qué tal? ¿Quieres? No me voy a ir a decir No me voy a ir a ir a la punta Y ya tengo aquí No, no te voy a ir a la punta No me voy a ir a ir a la punta No, no me voy a ir ¿Puedo hacer dos ninjas de overkill? Siendo que realmente no están haciendo tanto los ninjas. ¿Alguien más usa martillo? ¿O arma contundente? ¿Orlando? Que ya se viene a la batalla. ¡Tracket! Podemos llevar a Tracket. ¡Ah, Tracket! Voy a empezar a usar objetos al comienzo porque me han dado una paliza brutal. Lo peor es que lo veía venir y aún así no pude cambiar el curso de la batalla. No pude cambiar el curso de la batalla. No pude cambiar el curso de la batalla. Desde que tenían tantas cosas cuerpo, cuerpo y tambor. Y digo, no puedo pasar por ahí, me van a matar. Y me mataron. Vuelvo a la batalla. ¡Vuelvo a la batalla! ¡Vuelvo a la batalla! ¡Esta batalla! ¡Vuelvo a la batalla! ¡No hay mas de la batalla! ¡Vuelvo a la batalla! El último vaso a poner un tobacán! ¡No hay mas suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sobre todo violencia Pero que no faltan los prejuicios No, oye, la diferencia de altura no me deja hacerlo Pero sobre todo violencia Prejuicios, sí, pero sobre todo violencia Porque, oh madre, amor, el daño que hacen estos tipos A ver, el siguiente turno es él, le va a colar miedo a alguien Él es mantente por aquí Y ahí vienen los arqueros Con mucha violencia El mago cogido te que mágico Vale, Manuel Vamos a jugar al... Hey tú, pilla Empezando por... T Hey tú, pilla Me encantaría que escogieses esta carta, pero... Necesitamos violencia con mucho prejuicio Y ya si rompes las armaduras, mejor que mejor ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Oh, qué daño! ¡Eso hizo mucho daño! Vale, Nabelín Es que el daño es irrisorio El daño es irrisorio El miedo Me están colando miedo Vale, nice Ahí, ahí, Cell Demuéstrales Lo que es sentir miedo, de verdad Solo con tu presencia Y los asustas ¡Ten miedo! Vale ¡Bruno! ¡Puede! No, no había una carta ahí ¡Bonk! ¡Metele mudés a este pendejito! ¿No? No le causa este mudés Una pena ¡Limón! ¡Bonk! ¿Ahora le entra en fisura? Ahora que está casi muerto ¡Aaah! Vale ¡Ele! ¡Cura, Orlando! Vale ¡Oh, furia desbocada! Eso es tentador De no ser porque Va a haber una de fuego, amigo ¡Brutal! Vale Espera ¡Orlando! ¿Retrocede aquí? ¿Pille esa carta de ataque? ¡Cúrate! Y al siguiente turno Quiere que le partes De la medida Y que ni se te ponga delante ¡Cúrate! ¡Ele! 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 A ver, ¡Manuel! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy... ¡Uno de HP! ¡Me hice la depruta en Greninja! ¡Me hice la depruta en Greninja! ¡A ver, Manuel! ¡Este! ¡Ey, tú! ¡Pilla! ¡Es que el miedo es un asco! ¡A ver! ¡Capitán! ¡Me da una rabia que no puedo escoger las cartas de ataque! ¡En serio! ¡Capitán! ¡Giga... ¡Pilla! ¡Aquí mejor! ¡Gil de Ario! Vale, apartados de la dirección general de Orlando Porque va a meter un... Golpetazo que pa' qué ¡Al globo oscuro! ¡Gil de Ario! Está medio砍 asustado, ¡Madreosa! Está medio ¡Está medio砍 asustado! ¡Madreosa! ¡Bruno! ¡Metele el gigaputiazo! A lo mejor va mejor... A lo mejor lo rompes la armadura... ¡GIGAPUTIAZO! Te rompiste la armadura... Vale... ¡Orlando! Oh, creo que está muy bien... ¡Ah! ¡Está... el Obstructo del otro tipo! Mmm... Si hago esto, le doy a Cell también. ¡Oh, Dios mío! ¡Este tipo está muertísimo! ¡CELL, ¡NO ES NADA PERSONAL! ¡Dios mío! ¡Sechentos de daño le he hecho! Oif... ¡GIGEL! Vale ¿Cómo lo ves? ¡Ah! ¡Bueno! ! Oiga, señor Boss. Haz clic en el camino. ¿D'es un peligro? Ha llegado su답습니다. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo magia ¡Ey tú, paralízate! Bien Capitán Adiós Vale, está mejor ¡Shouyamooops! Adiós, le ha matado un... ¡Hasel le ha matado un healer! ¡Hasel le ha matado un healer de lo básico que está... ¡Wow, Manuel! Ese es un tanto overkill ¿Puedes aprovechar eso en otra persona? No, vale, pues espera Si a este tipo lo vas a matar igual, guárdatelo Con un simple bonk Venga ¡Limón! Hay demasiados obstrucciones por aquí Hay demasiadas obstrucciones ¡Shouy! Casi ¡Hojasónica! ¿Counter? No ¡Ay, dolor! ¡Oh, Dios! ¡Furia desbocada! ¡Furia desbocada! ¡Vale! ¡Puedes! ¡Furia desbocada! ¡Volver a hacer mucho daño! ¡A estos dos en concreto! ¡Ponte aquí! ¡Y le das a esto! ¡Esto está muerto! ¡Y ese casi! ¡Go! ¡Bong! ¡Viene chorlando! ¡Sigue enfadándote! ¡Sigue enfadándote, Orlando! ¡Sigue con tu violencia indiscriminada! ¡Bruno! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡A ver! ¡Manuel! ¡Puedes matarlo! ¡Yes! ¡Mátalo! 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 ¡Se está poniendo demasiado peligroso! ¡Trickkit! ¡Cargate este draconaro! No es suficiente. Ahora los hará. ¡Bong! Vale. El bulk lo han perdido todo. Les quedan, ¿healers? Unidades a rango. Unidades a rango ¡Y el boss! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que eres consciente? Estás hablando de un muerto. Estoy luchando por el duque. Cuando acabo con vos, él viene después. Al final no eres más que otro que lucha por el poder. Destilas hipocresía y ideas utópicas a partes iguales. El duque y tú estés cortados por el mismo patrón. ¡Persigues un control que se obtiene por medio de la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le estás hablando a un muerto? Que lo sepas. Estás hablando con alguien que está inconsciente. Vale, capitán... No llega a salvos. Vale, no importa. Los healers van a empezar a caer muy rápido. A cuenta gota no. Muy rápido van a empezar a caer. ¡Es más! Y ahora es que risa. Porque le vas a dejar delante de Orlando para que le pegue. ¡Ah, puta! No pego a Orlando. Es igual. Manuel, 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 Manuel. ¿Puedes cargarte al healer? ¡No! Vale, no lo hagas entonces. Si no puedes, ve a por otro. Este, mastícalo bien masticado. ¡Niam, niam, niam! Vale, limón. ¿Puedes cargarte al healer? ¿Alguien puede cargarse al healer de una? ¿No? Pues ya por el arquero. Ya sabes. Mastico lo bien. ¡Oh! Más crítico. Mastico lo bien. ¡Niam, niam, niam! ¡Bong! ¡No, capitán! ¡Pontería letal! ¡Adiós! ¿Alguien va a morir? ¡No! ¡Eli! ¡Vale, Bruno! ¡Cárgate a este tonto! ¡Tricket! ¿Puedes matar al healer? No, ¿verdad? No, vale. Déjale en paz entonces. ¡Va por el boss! Tienes armas contundentes. Le haces algo más de daño. ¡Bong! ¡Orlando! ¡Tú sí que la matas! ¡Yoonk! Vale, protejan a Orlando. Me dais pena. Os creéis que el mundo se rige solo por el deseo y el interés. Y a pesar de que os sabéis esclavo de vuestros viles pensamientos, no hacéis nada por abandonarlos. Para satisfacer vuestra falsa autoestima, tratáis con desprecio las vidas de vuestros compañeros. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentáis cambiar? ¿Por qué no queréis enmendar un error consabido? ¿Por qué no te atreves? ¿Qué sabrás tú de mí? Al menos sé que sois una causa perdida, y que empleéis vuestra falta de rumbo para extraviar a los demás. Así que todos son nerviosos. Hacéis ver que estáis a las órdenes del hierrofante, pero sólo obedecéis a vuestra sed de sangre. No lucháis por nada ni nadie, la felicidad solo os la da la posición que ostentáis ¿Pretendéis ridiculizarme? Esta diatriba te va a salir cara Los críos prepotentes como tú me dan arcadas Tus fantasías de honor y justicia no son más que eso Que Orlando no muera, ¿vale? Protajamos a Orlando un momento Nabilín, Nabilín, Nabilín Sí, sí, toda la concentración, todo golpe de trapero, todo lo que quieras Ven a levantarme, por favor Dame, levántame, por favor Tengo un poco más de tiempo de vida ¡Kill! ¡No! ¡Arlando, no lo mates! ¡Manuel! ¡Vale! ¡Limón! ¡Dale duro, dale re duro! ¡Maten al boss! No matéis a Orlando, por favor Puntería letal a Bruno ¡Ah! ¡Hizo bodyblock! ¡Y se quedó la carta! ¡Hizo bodyblock! ¡Y se quedó la carta! ¡Dios, el daño es penoso! ¡Dale! ¡Yank! ¡No! ¿Cómo he podido caer ante alguien como tú? ¡Aún no has muerto! ¡Aún no has muerto! Quédate con el Balbo Arte Te saldrá cara esta frente, no lo olvides ¡Esta pelea ha sido muy peligrosa! ¡Esta pelea ha sido muy peligrosa! ¡Espera! 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 ¡No se puede! ¿Es posible que Zaevus haya sepado del castillo de Brigantes? Oh, es posible. ¡Brigantes perdieron a su señor a causa de la guerra y se dice que nadie muera en él! No, al mismo tiempo que se efectuaba el ataque contra Kuritanae, una columna volante tomaba el control de aquel castillo. La ocupación de Kuritanae se usó como cebo para atraer al ejército del duco. La intención desde el primer momento era que la resistencia cayera en la trampa del baluarte. Después, el pelotón principal ha apostado en brigantes atacaría las fuerzas ducales. Ahora que has interferido, los planes se han quedado en papel mojado. ¿Por qué me estás contando todo esto? A diferencia de Jaevos, yo sí sé cuándo rendirme. Además... ¿En brigantes se encuentran, aparte de mis compañeros, numerosos refugiados que se opusieron a Barbatos. Pacifistas que huyen de la purga, para ser exactos. Jaevos pretende usarlos como rehenes. Aunque la resistencia no muestre la voluntad de liberarlos, pretende ejecutarlos como advertencia y escarmiento. ¿Cómo se puede ser tan vil? Yo jamás podría llegar a tanto. Ya estoy cansado de todo. Gracias por la información. Es valiosísima. ¡Macharea brigantes! Se nota que eres un alma caritativa. Caritativa, ¿eh? Pensaba que ya no quedaba gente como tú. Me habría encantado conocerte antes. ¡Cajua! ¡Espera! ¡Cajua! ¡Cajua! ¡Es verdad! ¡Cajua no ha participado en esa pelea! ¿Qué se le ofrece al gran héroe de Goliat? Por favor, no me hables así. Sigues enfadado, ¿no? Si no necesitas nada, discúlpame. ¿En serio planeas volver a Goliat? ¿Es una vez que me dejan a ir al final? Así es. Tú eres libre de continuar tu guerra. A mí me importa un bledo. ¿Eres tú quien me ha dejado sola? ¿Eres tú quien me ha dejado sola? ¡Hermana! Detesto sentirme tan abandonada Pero no se supone que íbamos a vengar a padre Por eso hemos luchado, ¿no? ¿Por qué querría hacer tal cosa? No era nuestro padre verdadero ¿Eh? Somos huérfanos, hermano Aquel hombre no es nuestro padre Su sangre no corre por nuestras venas ¿Quién te ha dicho tal cosa? ¡Es mentira! ¡Tiene que serlo! No es ninguna mentira Él mismo lo dijo una vez Yo lo oí Eres la única familia de verdad que me queda en este mundo ¿Por qué has esperado tanto para contármelo? ¿Por qué vas a abandonarme? ¿Abandonarte? Día y noche estamos el uno al lado del otro Así es como debería ser Jamás te abandonaré No te creo Has elegido la guerra antes que a tu hermana Serías capaz de abandonarme Si con ello materializaras tus ideales ¿Cuánto queda para que me olvides? ¿Qué es eso? Katua, escúchame Eres mi única familia y aún así ¡Katua! ¡No podemos subir de nivel, por cierto! Quieren asegurarse de que no obtenemos las habilidades tier 2 Los finishers tier 2 ¡En fin! ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡Los fly! ¡Tactics! ¡Oh, Dios mío! ¿Vendéis cosas chachis? Porque... ¡Ay, la madre! Esa pelea ha sido muy, muy bestia ¿Vendéis algo que... Contratos nuevos... No vendéis nada nuevo Me... Me... Me vais a matar Me está siguiendo poniendo enemigos nivel 21 Y yo nivel 19 Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima